Fear the Walking Dead, temporada 6, capítulo número 16, The Beginning, o sea, el comienzo, review, análisis y opinión. Pues bien gente, este episodio es el final de esta sexta temporada de Fear the Walking Dead, que en mi opinión es la mejor temporada de toda la serie. Y si bien es cierto, no es perfecta porque hay un montón de problemas con este episodio y con general toda la historia de la secta, considero que esta historia, junto con la de Virginia, es entretenida y es la razón por la cual la temporada 6 es la mejor de toda la serie. Este episodio comienza con los protagonistas separados por diferentes lugares luego del capítulo 15. En el capítulo anterior teníamos el lanzamiento del misil y en este episodio podemos ver cómo es que hacen los protagonistas de Fear para intentar sobrevivir a este problema. Como vengo diciendo en todas las reviews de Fear, el peor problema que tiene la temporada 6 es la falta de consistencia con el final de un episodio y el inicio del siguiente. Por ejemplo, en el capítulo anterior se veía que todo el mundo estaba junto frente a Submarino y en este episodio todo el mundo está separado. Es evidente que todos se fueron por diferentes lugares, pero el trabajo de una serie es mostrar esas cosas. Yo creo que un buen inicio de este episodio hubiera sido ver a todos frente a Submarino, Morgan diciendo que va a llegar el misil y que todos son libres de decidir con quién se quieren ir y a dónde se quieren ir. Y aquí es donde podríamos ver al resto de personajes dignándose por diferentes lugares y dividiéndose en diferentes grupos. Porque en mi opinión lo que tiene más sentido es que una vez el misil sabes que va a caer en la tierra, la mejor opción es quedarse dentro del Submarino que tiene un montón de espacio. Sí, es evidente que no sirve como refugio a largo plazo, pero al menos se va a proteger de la explosión inicial. Así que hubiera sido interesante ver al menos a los personajes intentando ver qué opción les parece más válida y dividiéndose dependiendo de qué es lo que querían hacer. Pero bueno, en vez de eso, la primera escena de este episodio es de Rachel junto con su hijo en un auto. Para aquellos que no lo sepan, Rachel era la esposa de la persona que Morgan intentó salvar en el primer capítulo de la temporada. Y aquí es donde digo que hubiera sido mejor explicar cómo es que cada uno de los personajes se pararon. ¿Por qué Rachel se quedó sola con su hijo y siento que no tiene ninguna explicación? O sea, ¿a dónde se iba a ir Rachel? ¿Cuál era su objetivo? ¿Quería regresar al pueblo de Morgan? No lo sé. El tema es que tiene un problema con el auto que está conduciendo y el neumático se malogra por algún motivo. Así que cuando ella intenta arreglar el neumático, se le cae todo el peso del carro encima y le rompe la pierna. Entonces, ella sabe cómo va a morir. La única manera en la cual su hijo puede sobrevivir es que ella se amarre a Rufus, quien es el perro del primer episodio. Pone su hijo en su mochila y se abre el abdomen para suicidarse básicamente. Y que de esa manera Rufus la guíe zombificada hacia algún lugar donde haya gente. Esta idea me parece genial. A ver, nunca se me hubiera ocurrido este tipo de cosas en Fiat The Walking Dead. Así que buen trabajo de parte de los escritores. Es literalmente la única forma en la cual Rachel hubiera salvado a su hijo. Pero como les digo, el problema es que siento que no tiene sentido porque siquiera se va sola a algún lugar. Cuando el resto de personajes, salvo Estran, han ido con una persona más. Tiene que haber sido una razón muy fuerte, más considerando que Rachel no solamente tiene que cuidarse por ella misma, sino también por su hijo. Así que bueno. La siguiente historia es de Daniel, Luciana, Wes, Sarah, Charlie y Rowley. ¿Quiénes están yéndose en la camioneta blindada que tiene el TA? Daniel escucha una voz en la radio, quien le dice unas correnadas. Mientras que Rowley descubre a Riley, quien le da la ubicación de supuestamente el búnker donde estaba Alicia. El grupo discute para ver a qué lugar van primero. Y como Daniel tiene este problema de que se le olvidan las cosas, deciden ir a donde dice Riley. Eventualmente en el camino, Daniel se da cuenta que Rowley estaba traicionando al grupo, así que de la nada le dispara. Al final Riley confirma que esto es cierto y no estaban yendo a salvarlos, sino a un lugar donde iban a estar condenados a la explosión. Así que estos personajes van a la siguiente opción, que es el lugar que les comunicó al TA por la radio. Y aquí es donde los espera un helicóptero del CRM, quienes los salvan de la explosión de la bomba. Y aquí es donde queda este episodio. Bien, no creo que los personajes sean llevados por esta comunidad hacia Nueva York. Por ejemplo, no me espero que los personajes que vemos aquí aparezcan en World Beyond o en las películas de Rick. Yo creo que lo que va a pasar es que simplemente han sido llevados para evitar la explosión, para salvarlos. Y luego de eso lo van a regresar a Fear the Walking Dead para que continúe en la próxima temporada. Esta parte de la historia me gusta porque explica de una manera algo realista cómo es que los personajes sobreviven a un problema tan grande como es la explosión de esta bomba, así que me parece bien. Yo creo que el tema del CRM es más que nada una especie de cameo, porque como les digo, no van a ser llevados a la comunidad y no tiene más importancia, son simplemente un deosex máquina para que los salven y ya está. La tercera historia es de Dwight y Sherry. Sherry quiere pasar sus últimos minutos en tranquilidad, pues se dio cuenta que durante todo ese tiempo ha estado intentando hacer que los malos no ganen, cuando al final esto no llevó nada más que perder el tiempo con Dwight. Así que entra a una casa para relajarse y descubren que hay una familia adentro. Esta familia tiene un sótano, pero algunos miembros del grupo este de la secta les robaron el sótano, así que Dwight y Sherry deciden ayudarlos a recuperarlo y de esa manera ver si pueden sobrevivir ahí. Así que bueno, hacen un plan, matan a los miembros de esta secta y recuperan el sótano para que sobrevivan. No hay mucho que comentar sobre esta parte de la historia, me parece bien. A ver, al menos explica de una manera realista que no les va a afectar la explosión, no como una trama que veremos después que es la última, así que está bien. Aparte de eso, muestra cómo Sherry se arrepiente de haber perdido el tiempo con Dwight, lo cual hace que su personaje sea mucho mejor visto, ya que había mucha gente que odiaba a Sherry. La cuarta historia es de Dakota y Teddy, quienes van a un lugar donde podrán ver la explosión en primera fila. Teddy durante todo ese tiempo ha estado comiendo de la cabeza a Dakota con todo el tema de que ella lo entiende y el resto del grupo no. Hasta que de repente aparecen John y Jung, quienes deciden convencer a Dakota de que las cosas pueden cambiar. John le dice que la perdona por la muerte de su hijo, pero ella evidentemente no le cree. Así que John descubre que hay una trampilla en el suelo que lleva a un lugar que es una especie de refugio. Es decir, que Teddy estaba planeando ir ahí para salvarse una vez lanza los misiles. Él no pensaba morir en la explosión como si le hizo creer al resto del grupo. Aquí es donde Dakota se da cuenta que Teddy estaba mintiendo y comienza a desconfiar de él, pues se da cuenta que solo la quería con vida, la estaba llevando al refugio, porque para lanzar el resto de misiles son necesarias dos personas por las dos llaves que están lejos. En el capítulo anterior se puede ver como para lanzar los misiles, Teddy tiene que estar en un lugar de la habitación y Riley en la otra. Al final John y Jung se dan cuenta que Dakota no va a cambiar, no va a perdonar, no quiere hacer nada, quiere seguir con su vida. Así que usan un truco para desarmarla y meterse al refugio. Me gusta esto porque no pierden el tiempo intentando convencer a Dakota de que las cosas pueden cambiar, que pueden perronarla, pueden volver a vivir, no. Saben que ya tomó la decisión y que lo mejor es dejarla morir arriba y ya está. Entonces Dakota mata a Teddy y luego se queda viendo la explosión y es el único personaje que durante este episodio muere producto de la explosión, lo cual es increíble decirlo porque una explosión de ese tamaño debería matar a mucha gente, pero bueno. Y tenemos esta imagen genial de Dakota siendo calcinada por el calor de la explosión, lo cual es genial, pero fuera de eso la explosión es algo inconsistente por varias cosas que verán después y sí, me refiero a la última parte. En la parte número 6 vemos qué es lo que hace Strand y es que él se va solo, huye a una ciudad y se encuentra con una persona que ama el arte y recolectar la historia. Ambos comienzan a tomar mientras esperan la explosión y cuando esa sucede, Strand se da cuenta que sobrevivió a pesar de todo lo malo que ha hecho. Porque su instinto y supervivencia le permite hacer cosas horribles con tal que se mantenga con vida, como en el capítulo anterior que literal casi mata a Morgan empujándolo con los caminantes. Y como les digo, la explosión es inconsistente porque a pesar de que fue capaz de calcinar a Dakota instantáneamente, aquí ni siquiera puede romper los vidrios de donde estaban viendo el lugar, Strand y su amigo, entre comillas amigo. Lo único que pasó fue que sintieron la onda expansiva y bueno, eso me parece absurdo porque como mínimo, el cristal tuvo que haber explotado. Así que esta forma en la cual Strand se salvó se me hace bastante absurda. Sí considero que a la distancia en la cual estaba la explosión, Strand pudo haberse salvado y tiene sentido que sea con vida. Y también entiendo que la parte donde Strand y el personaje este ven la explosión es para darle más detalle, para que la gente diga, oh una explosión nuclear infierta de Walking Dead, que bonito. Pero fuera de eso no tiene mucho sentido en cuanto a la realidad se refiere, ¿no? Como mínimo lo que tuvo que haber pasado es que la ventana explote y Strand sea empujado hacia atrás, como debería pasar. Pero en fin. La siguiente trama es de Morgan y aquí es donde les digo que la explosión es muy inconsistente y a veces no tiene sentido. Morgan sigue en el submarino e intenta buscar la manera de detener el misil, pero llega Grace a decirle que es mejor suicidarse porque no quiere ver como la radiación lo mata. Cuando están a punto de hacerlo, Morgan escucha los llantos de un bebé y se da cuenta que es el bebé de Rachel quien estaba llegando afuera del submarino, porque Rufus dirigió a Rachel zombificada de vuelta con Morgan. Así que Morgan toma al bebé, lo carga y entonces llega la explosión. Se esconden debajo de un camión, el peor lugar para esconderse. La explosión hace que el camión se mueva del lugar y es por eso que les digo que es absurdo estar aquí, porque si una rueda del camión llega a aplastar, te estás muerto. Así que, bueno, sobreviven de milagro, pero el episodio termina con Morgan viendo como está a punto de caer una segunda ojiva. Como les dije muchas veces, la explosión es inconsistente. El resto de personajes que recibieron la explosión, al menos estaba en un lugar que estaba cubierto, por ejemplo, el refugio de June y John, el sótano donde estaba Dwight, o siquiera el edificio donde estaba Strand, estaba cubierto con algo. Pero en cambio, Grace y Morgan recibieron la explosión al aire libre. El único personaje que recibió la explosión de esta manera fue Dakota, y lo que le pasó fue que terminó siendo calcinada. Pero como Morgan es el protagonista de la historia, evidentemente eso no le va a pasar. Y ojo, lo que me molesta de este episodio no es esa inconsistencia, sino que para salvar esa inconsistencia, lo único que tenían que haber hecho es hacer que Grace y Morgan regresen al submarino. Ya está, literalmente hay un vehículo con toneladas y toneladas de hierro bastante resistente, que puede soportar la onda expansiva y el calor de una explosión, porque dentro del submarino es como una especie de cueva por dentro. Pero tranquilamente, Grace y Morgan podían haber entrado, y ni siquiera tendríamos que pensar en que la onda expansiva o el calor los hubiera matado. Como si hizo como les acabo de repetir con Dakota. Así que, no entiendo la razón por la cual los escritores lo hicieron de esta manera, porque tendría mucho más sentido y sería menos inconsistente. De esta forma, si es que Grace y Morgan hubieran regresado al submarino, no nos quedaremos pensando que Morgan sobrevivió por cuestiones de armadura de trama. Fuera de eso, este final de temporada me parece que está bien. Es una buena manera de terminar esa parte de la historia que tiene que ver con la secta, el culto ese de Teddy, y me parece genial. Creo que es un buen cierre para muchos personajes. Y deja abierta la pregunta de qué es lo que pasará con la temporada 7, porque recuerden que durante este episodio, ni siquiera hemos visto la comunidad de la presa de Morgan, o la comunidad que era de Virginia y ahora es de Strand. Literal no sabemos nada de qué pasó con esos lugares, capaz ni siquiera fueron afectados. Así que tranquilamente podrían regresar a esos sitios. Por cierto, en la otra parte del episodio se puede ver que Alicia está bien, así que sí. Una cosa que tengo que decir es que me gusta que Fear the Walking Dead tome historias por menos de una temporada. Por ejemplo, la trama del culto de la secta esta de Teddy duró literalmente mea temporada. Mientras que la trama de Virginia duró una temporada, que es de la mitad de las 5 a la mitad de las 6, lo cual hace que la historia se sienta más fluida. Y a lo que me refiero con esto es que de esta manera no genera que la historia se alargue como se hizo de Walking Dead con la trama de los Whisperers o con la trama de los Salvadores. De nuevo, esto viene porque Fear the Walking Dead es bastante adaptable, puede poner una historia de 3 episodios y se le da la gana, porque no tiene que seguir un cómic. Y siempre y cuando esté bien escrita, por mí genial. Y ya para terminar, la última queja que tengo de este episodio es que es bastante inconsistente, se deja muy en el aire, que es lo que pasó con el grupo de Teddy. Se supone que todo ese grupo terminó muriendo en la explosión y solo hemos visto a 3 personajes de ese grupo y fue en la parte de la historia que le corresponde a Dwight y Sherry. No sé si eso será por pandemia o qué, pero bueno. Voy a suponer que todos han muerto, porque en el capítulo anterior Dakota dijo que Teddy los estaba llevando a su muerte, así que voy a suponerlo, pero como les digo, en general una regla para las series es que deben mostrar en vez de dejarlo a la suposición del espectador. En fin, espero que les haya gustado este video, si así por favor no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me dio muchísimo y pueden comentarme su opinión sobre este episodio, ¿qué les pareció? Como les digo, a mí me gustó, pero siento que hay inconsistencias, lo cual creo yo que es normal al fin y al cabo, ¿no? Fear the Walking Dead se metió en este agujero de tener que lidiar con explosión nuclear, así que, ¿qué se puede hacer? Fuera de eso, como les dije antes, siento que han contado una historia interesante, entretenida y que merece la pena verla. Un saludo para Jafet García, Dismotron, Duneus, a la gente que me apoyó con Super Chat en un directo y a los miembros de este canal, muchas gracias. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver los videos de Dibuquín de Español, aquí el Chico Black y que tengan un buen día. Adiós.